Señoras y señores, queremos platicarles algo rápido ahorita que se van incorporando Acabamos de llegar aquí a este lugar Y aparte de que venimos a buscar a la Llorona Tiago, dice ese vecino, ¿qué tal? Aparte de que venimos a buscar aquí a la Llorona en Morelia Cinco chavos Acabamos de encontrarnos un grupo de cinco personas que nos están comentando Que un amigo de ellos está perdido aquí en este lugar, señoras y señores Vienen a buscarlo porque está perdido, así que andamos perdidos ¡Estamos perdidas! Venimos a buscar la Llorona, aquí hay un molino abandonado Ah, aquí hay un molino abandonado Hay ruinas del acueducto antiguo Así es Conectado al centro de Morelia Venimos a un lugar buenísimo para explorar, señoras y señores Es un lugar aquí, si oyen, es un agua, corre el agua de una montaña Es correcto, es correcto Sí, pues aquí es una captación natural de agua Así es para aquí, para la ciudad de Morelia Los vecinos cuentan, que si la han escuchado De hecho tienen la idea de que si la oyes cerca, está muy lejos de ti Es correcto Y si la oyes lejos, agárrate, cabrón Agárrate Es un lugar con mucha energía y aquí vamos a hacer varias ocasiones porque está grandísimo Es correcto Tenemos que llegar al molino abandonado Así es, así es Y encontrar el puto acueducto de Morelia Porque aquí llegaba el acueducto de Morelia Nomás que por la mancha urbana se fue Ah, es correcto Y hay vestigios Aquí está Y esta sí es agüita limpia Aquí no hay cacadrilos Vamos a iniciar, vamos a iniciar Muchísimas gracias, bienvenidos Por favor, si eres nuevo en el canal Nos ayudarías bastante Bastante, bastante Suscribiéndote, por favor Y los que nos están viendo Este Les pedimos de todo corazón que nos regalen like Y ayúdenos a compartir Ayúdenos a compartir Queremos conquistar el mundo y sin ustedes no podemos Así es, así es Ayúdenos a compartir para poder llegar a más gente Si les gusta nuestro cotorreo Buena noche Señora Llorona Compadre Dígame Y si nos ataca una bruja Ay O un agua Ay Para trepar Exacto Ay wey, ¿qué es eso? ¿Están escuchando eso? No mamen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí Escuchen ¿Qué es eso? Por aquí no puede haber personas Ya no puede haber personas que estén caminando aquí a la par que nosotros Es prácticamente imposible Acá de este lado tampoco puede haber alguien a la par de nosotros Aquí está el cerro Y hay una Este Pues vaya perimetral ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Vamos tras una sombra mi compadre Acabo de ver una sombra ¿Dónde la vio compadre? Aquí ya no la vi Ya no la pude ver con mucho ¿Qué es lo que nos está pasando? ¡Uff! 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 ¿Cómo puedes seguir? Chata ¿Qué pasó compadre? ¿Dó algo? ¡Puedo mirar! ¡Uff! 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 y estamos aquí a cuabra, media cuadra ¿qué hay ahí? hay una cubeta enterrada ¿para qué servirá esto compadre? usted que es ingenier bajaba mucha agua por aquí y controla para que no haya inundación bajan las cortinas, almacenan agua y después hablen para desfogar ok no mames, no mames, no mames no mames, no mames hola ¿hay alguien aquí? no mames, brilla algo ya a ver, a ver, a ver brilla algo ya en el fondo si se alcanza a ver si, ahí lo está enfocando ¡hey! ¿quién anda ahí? hasta aquí pienso poder pasar más ahí se ve, ahí se ve mire, 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 mire mire ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve buenas noches ahí se ve ¿quién anda ahí? ¿quién es? venimos a un canal de YouTube ahí, ahí está ay, hijo de su puta madre ay, güey ¿qué pasó? una bruja, una bruja ¿cómo está? ¿está en este lugar? ¿dónde? ¿como un grito? no, no lo escuché ¿no lo escucharon? no estoy muy nervioso sí un lugar buenísimo para explorar señoras y señores dice señores y señores muchísimas gracias buenas noches descansen